Aunque el partido comience cuando suene el silbato, la verdad que ha arrancado mucho tiempo antes con esta afición espectacular. No me animo a asesinar el resultado. ¿Quién vencerá hoy? Hola, hola, ¿cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Quimpes. Chocan dos grandes del Calcio. Continúa la Serie A con una bela partida. Este partido será fantástico. Un lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno del campo de juego espectacular. A ver qué destino tiene este ataque. Estos son los titulares del equipo de casa. Acá los tienen a los titulares del Inter. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Bastoni trabajará como compañero en la defensa de Acerbi. Várela saldrá con Enric Mistarian en el medio campo. Para rematar la faena cuentan con dos jugadores más adelantados que intentarán crear el máximo peligro. ¡Ahí está! ¡Rechaza y sigue el juego! Y el peligro que se esfuma, si no más. Otra joya del fútbol argentino, Lautaro Martínez. Un delantero corpulento, rápido, muy peligroso. En poco espacio te puede hacer un nudo y tiene un hambre de gol insaciable. Te lo digo, Fernando. Me imagino que el equipo rival se habrá cansado de ver videos de este chico. Aparte, es el goleador. ¡Párela! Este es Turán. Dimarco. Ahí va el armenio Mistarian. Botaos el centro y es bueno. Bien, lo ha cortado, pero no se aleja el peligro. ¡Ah, no! Y lo vuelve a tapar esto. Llega muy bien a reventarla. ¡Ah! Ha logrado recuperarla. Mateo Darmian. ¡Eh! La pelota la tiene Turán. ¡Ahí se viene el ataque! ¡Pinta bien esta! Darmian. Controlando lo está Mistarian. ¡Acá con esto lo ganan! Salanoglu. Pierden la posesión. ¡Al piso va Isaac que lateral! Ahí se quedan con la pelota. ¡Ahí se quedan con la pelota! ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡Ahí va Varela! Algo importante puede salir de los botines de Míster Ariane. ¡Con esto se ponen en ventaja! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Lo vemos otra vez, Fernando, ¿eh? Mirá que se veía venir, ¿eh? Atacaban, atacaban y buscando la oportunidad, al final la encontraron. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡No! ¡Andal Taro Martínez! se metió bien entre la línea del pase Mestarian Mestarian árbaro lo anticipo Shalanoglu Varela toma la pelota fácilmente se limpia del contrario era su doblete pero se ha quedado en manos del arquero se quedó helado al córnero al área se fue el peligro no pudo ser Francesco Achirvi Mestarian el equipo local que perde por casi nada ya se acerca el final de este primer tiempo voy a poner la firma Fernando que vamos a ver unos 45 minutos finales impresionantes este equipo ha sabido dar vueltas resultados más pesados que esto así que estoy seguro de que va a salir con todo a ver si lo empata y después lo puede dar a ver si lo empata desde el córner ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita llueve el córner al centro del área acá no ha pasado nada como es tiene dos partes llegamos a la mitad me parece que el autoro lucido en la primera mitad a mí me ha gustado bastante lo que ha dejado el torito a ver ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? nos ponemos las pilas arranca la segunda mitad del partido lo está ganando por uno el Inter qué espantosa esa barrida a este le van a sacar tarjeta seguro el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla y ahora tienen la posesión que van a hacer desde acá ahí va Vanela ahí va Lautaro deja atrás la marca y se escapa salvando bien a su equipo intenta por un carril interior y ahí la tiene y no la pierde una maravilla se queda con la pelota promete el avance de este equipo ahora Cava están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad eso sí paso a paso pase a pase como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta ya está preparado el cambio había que tener fe para probar desde ahí demasiada fe para mi gusto podría haber que era muy centro la verdad que las estadísticas no nos engañaban Fernando el equipo no ha llegado demasiado al arco encima van perdiendo bastoni a cansado no club bien ahí para meterse en el trayecto le queda todavía media hora el compromiso se les acaba de escapar la pelota Cayo Sansone hasta acá llegó la cosa para el rival Lautaro Martínez Federico Di Marco ahí va el Armenia Vistarian ha llegado un interceptor viene esa pelota y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario viene ahí con personalidad para proteger la pelota ahí va Varela protege bien la pelota bajo presión señoras y señores termina el ataque le sale un contragolpe y parece Fernando que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad Nicolo Varela Mateo Darmian ya entramos en el último cuarto de oro de partido ha recuperado el Inter Aymba Duran Solanoğlu Gagio Gagio Cava No le queda mucho este partido Se va a terminar, construyen bien El ataque, lo pueden empatar en esta jugada Una atajada tranquila para el arquero Lautaro Martínez Ha estado espectacular recuperando la pelota Varela Mateo Darmian No puede tener la pelota el Inter Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional Esta pelota será de su rival Se termina el partido Derrota para el cuadro de casa Y este mínimo resultado Representa lo que se vio en el partido Muy peleado Muy luchado Y por eso creo que la Diferencia mínima Es lo que hay entre el que gano Y el que parió Ha cerrado hoy una muy buena actuación Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo El jugador tiene que estar orgulloso Eso está claro Y el reconocimiento que debe tener de parte de sus compañeros Y el cuerpo técnico También va a ser importante Fue clave para esta victoria del equipo La victoria del equipo Al suministadore Que la victoria le scura El jugador